Y principalmente en las primeras sesiones lo que vamos a hacer es familiarizarnos un poco con lo que es un ordenador, un ratón, porque a veces no saben todavía luego qué posibilidades les puede ver, porque a lo mejor es eso. Gracias. 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 hacer en la biblioteca, nuestros requisitos imprescindibles que sea por la mañana, porque si ponemos un cárcel te decimos, esta tarde hay una charla, un día tal hay una charla a tal hora, no va nadie. Pero por la mañana aprovechamos que los profesores se liberan de ellos las horas que hagan falta, que los niños queden a la biblioteca y por lo menos perdemos el rato. Y también, nosotros que cubrimos nuestro análisis. Tenemos nuestro principal problema con el que atribuemos a encontrar, pero luego ya hemos solicitado así el título, porque hemos pensado que ya el título debe de enganchar, el título del curso, del taller, de lo que debemos. Si utilizábamos algo como alfabetización digital, lo íbamos a echar a todos para atrás, con lo cual no, no hemos bajado a la tierra, no hemos puesto los pies en el suelo como ustedes decían aquí. Y bueno, el título que le hemos puesto es, en internet está todo, la biblioteca te ayuda a encontrar lo que necesita. Lo hemos planteado para gente que tiene un mínimo de nociones básicas de internet, que ya sabe lo que es un ratón, un teclado. Nos hemos centrado sobre todo en los usuarios que ahora mismo tenemos en la biblioteca, que vienen a diario y que ellos mismos son los que no saben entrar en el correo electrónico y vienen con muchas ganas con su candel, pero nos dicen, me ayuda a entrar, ¿cómo me tienen una cuenta de correo electrónico? O viene con un pen que se lo han dado y le han dicho que ya hay fotos, pero que no saben cómo descargarse esas fotos. Entonces partimos de una gente que ya sabe algo, pero que realmente no sabe cómo está funcionando, cómo funciona la red. Hemos planteado de esta forma, entonces lo hemos abierto a toda la comunidad, no en el centro de ningún colectivo, a toda la comunidad en general, aunque suponemos que los primeros interesados van a ser los actuales, los actuales de los usuarios de la biblioteca. Hemos planteado 10 sesiones, de forma que vamos a empezar por la parte, por lo más básico y para terminar, por lo que a nosotros ahora mismo nos parece más complicado, que es con las redes sociales. Entonces hemos planteado una sesión semanal, va a ser los miércoles, porque para nosotros un día de trabajo más flojo, será los miércoles en horario de tarde y van a durar una hora y media aproximadamente. Conocen las redes, ya están tuiteando, pero en realidad no saben ni lo que están haciendo ni con quién. Entonces, vamos, el objetivo principal es que sean conscientes de la importancia de la seguridad, de la privacidad y de la importancia de seleccionar a sus amigos, de no afectar a cualquiera, el tema de la seguridad. Eso es lo fundamental. Y luego, bueno, pues ya para captarlo un poco, para traerlo, pues vamos a... Hemos puesto un título un poco sugerente, pues Tintera en la biblioteca, para que parezca algo así más atractivo. Desde bien, ¿no? Entonces, la descripción de la actividad, el objetivo es mostrar al opositor las herramientas existentes largas que pueden salir de utilidad. Entonces, pues, con búsqueda de convocatoria, con alerta en Google, uso de wiki para la valoración de esa información. Tienen más conocimiento de la máquina que la cabeza por razón de que están más. Entonces, nos hemos puesto dos tipos de objetivos, uno inmediato y otro inmediato. El inmediato es, aparentemente, darle habilidades en una herramienta web.cer. Hemos cogido un blog, que me parece que a los chiquillos le hayan hecho, pero resulta indiferente porque a la vuelta de 10 años los blogs seguramente deben estar en los vehículos de visión, habrá sido sustituidos. Y ese sería el objetivo inmediato, ¿no? Es decir, darle cómo se crea un blog, perfiles, contenido, la importancia del diseño, la importancia de las buenas prácticas, los contenidos, el hecho de todo, en fin, y toda este serie de conocimientos que van a cambiar. Pero realmente lo que subyace en el curso es un contenido de transversal, que consiste en ir a cuenta que son gente que probablemente sea la primera vez que disponen a un ordenador y con la televisión abierta, y sin la visión de control, en ver qué cosas se deben y no se deben tener.